¿Qué tal? ¿Qué tal amigo? ¡Hola chicos, besitos! Estamos en un nuevo vídeo Estamos de vuelta, en un nuevo vídeo de Minecraft, y en el día de hoy estamos con Trollero, ¿qué tal amigo? ¿Cómo estás? Eeeh, eso soy yo Feliz año, ¿qué tal? Eso es Feliz año nuevo Trollero, ya estamos en 2020 tío, espero que tengas un muy buen año, que esperes, espero que el año empiece muy bien para ti, la verdad que jodín Te deseo lo mejor Y nada, en el día de hoy te traigo un vídeo súper divertido, súper chachi Te he preparado aquí una armadura y una espada súper tocha Para, porque dirás, bueno, ¿por qué? La vas a necesitar, mira para abajo Mira, mira, ven, mira para abajo No sé si verás, encima de una casa hay un golem de pan No sé si lo estás viendo Luego hay por ahí un golem de TNT No sé si lo estás viendo Cuidado que explota eso, eh Luego hay por ahí un golem de arena No sé si lo estás viendo Hay un par de golems por el poder agua porque son bobos Y se, no sé, se mueren o algo, no entiendo Le gusta mojarse Y tengo miedo de que quizás en esa, en esa, en esa torre, en ese pirámide Haya otro tipo de golem A ver qué nos espera el vídeo de hoy ¡Vamos para abajo! ¿Has intentado romperme un bloque y saltar justo el tiempo? No, no lo hice, no, no lo hice, no ¿Lo has hecho? ¡Vamos, vamos! ¿Qué? Me he comido un muerto este Pensé que te habías comido un calamar, yo, ¿qué, qué hace? Vale, aquí en principio hay muchos de estos de pan parece Eh, tenemos, bueno, teníamos Una... ¿Hay un señor aquí ahogándose? Sí, la verdad que, la verdad que sí ¿Quieres que... Ah, es el de San... ¡Sí, están todos! Están todos aquí Qué miedo, eh, imagínate encontrar uno de estos por la noche Sí, no, no, yo para, escucha, escucha Vamos a la ferretería de Arturo A la ferretería, tornillos y tuercas En la ferretería de Arturo seguro que no te para algo súper interesante Y si no, pues, yo qué sé A ver, ¿puedo abrir de aquí? Si, 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 no, desmiéntemelo Pues nada, pues vaya... Tengo que dejar todo lo que es Párate de pegarme ya Ven, ven, chaval Ven, ven, ven Vamos a matar al golem de pan Uno de ellos ¿Uno? ¿Qué te va a dar? ¿Qué te da pan? Pues supongo, ¿no? A ver ¡Mira qué bonito! ¡Ostras! ¡Uf! Diez de pan me ha dado Bueno, diez de trigo A ver, le damos, ¿eh? Vale, perfecto Este muere rápido también, perfecto Vale, los golem de pan parece que aguantan muy poquito, ¿eh? El chifo de golem, ¿no? Suenan ahí como... Sí, ¿no? Pues como el pan ¿Cómo suena el pan? Oye, me vendría a venir una mesa de crafteo, ¿eh? No sé si... Sí, en un desierto complicado Está complicado, ¿no? Pero creo que hay una casa con una mesa de crafteo, ¿eh? Yo te diría, sí Yo te diría que sí De todas maneras, ven, aquí hay otro de pan ¿Había uno de TNT, no lo has visto, tú? Por ahí Quiero matar al de TNT Yo que te estaba diciendo que lo veía Pero en verdad no veía nada ¡Uy! Vale, el muere de golem, perfecto ¡Ay, que era mi pan! No puedo entrar por ese pan Pan, 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 pan ¡Me lo puedo entrar por ese pan! Bueno, sí, sí Mira, si hago parkour aquí ¡Hop! Espérate No lo consigo Ahora sí lo consigo No lo consigo Pues de aquí Seguro que puedo Tampoco lo consigo Otro lado de tu tos Está siendo un rival difícil La puerta Vale, lo he conseguido La puerta Un rival complicado Tienes que también te está gustando Vale, pues Vamos a coger Una mesa de crafteo Mesa de crafteo colocada Cogemos aquí el pan No lo comemos Porque es que no hay madera por aquí ¿Veis que no hay madera por ningún lado? Pues todo mal, todo fatal ¿Por qué te has hecho eso? Ah, con la madera que te ha dado el herrero, ¿verdad? Te entiendo Vale, pues El único que me falta es el de TNT ¿Lo has visto tú por algún lado? No lo he visto, tío ¿Dónde está? O sea, yo lo he visto desde arriba Pero le he perdido No sé dónde se ha ido Se ha ido a comprar pan ¡Aquí está! ¡Way! Está aquí, ¿eh? ¡Ostros! Eh, no lo he visto, bro Ha explotado Ya lo siento Haberlo visto Tendrás que verte mi vídeo Para saber cómo era No lo veo No quiero No quiero Ven Si te ves todos los vídeos, chaval Si yo sé que... ¡Eh, ahí hay otro! ¿De qué? Uy, que le pasa Uy, está un poco tomate, ¿eh? Vale, lo matamos ¿Vale? ¿Otro golpe? Ahí está No, güey Me esperaba una explosión bastante más grande La trenta, lo digo Me esperaba una explosión aquí Gigamax Pero explota súper poco Sí, vale Y el de arena También muere Bueno, es súper rápido Mueren todos en general muy rápido Yo supongo que cuanto más Tocho sea el bicho Más tardará en morir, ¿verdad? ¿Qué me ha disparado? Pues supongo Emma ha dado uno de rest son ¿Qué me ha disparado? ¿Me ha disparado algo? ¿Qué me está disparando? Yo, yo soy yo No, ¿alguien disparándome? Mira ¿Lo oyes? Hola Aquí dentro, supongo, ¿no? Hola Hola Mira, mira Un golem de hierro O sea, de emeraldas Qué bonito, ¿no? Por él No, no, no golpea ¡Eh! Ahora lo has matado tú Es buena, es buena gente No, no, no golpea Es buena gente, míralo ¡Ahí vas! ¡Ostras! ¿Vale? ¿Puedo ya estar? ¿Cuántas emeraldas? Trece, chaval Toma, para ti Trece No te digo la rima Hola Pero bueno ¡Ay, aguachi! ¡Ay, aguachi! ¿Ahora aquí qué hay? Vale, ahí tenemos arena Tenemos pólvora La fila de acuática ¿Aquí qué hay? Respiración Eso vas a necesitar todo tú Pues no hay nada en los cofres, ¿eh? Para abajo ¡Ey! ¡Una mina! ¡Una mina! ¿Qué habrá en esta mina? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguien ha muerto? ¿Alguien ha... Se ha defenestrado? Alguien ha fallecido ahí ¿Por qué hay un ámbil aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Hola? Hay un ámbil Eh, ven, ven? Bueno, vamos a matar a estos A los arqueros A los arqueros Nuestra espada tiene ese mite Con lo cual pegamos mucho más fuerte a los mobs Ven conmigo Muchísimo Sí, ven conmigo Vale, aquí tenemos la lava Que la voy a tapar Y a ver si por aquí O sea, aquí si hay algo así Es que deben esconderse aquí los aldeanos ¿Sabes? O algo así Por aquí, tronero Vamos a encontrar un increíble algo ¡Mira, golem de carbón! ¡Mira! ¡Uuuu! ¡Qué bonito es! ¡Que son devones! ¡Ah, me encantan! ¡Mupertenebroso! ¿Por qué tienen un hilo que todo? ¡Ostras! Tranquilo, fiar a carbón pan Menos mal que mueren rápido, eh ¡Oh, el burger! ¡Hala, burger, tronero! ¡Hala, burger! ¡Qué guay! ¡Hala, burger! ¡Qué increíble! Y otro ámbil aquí ¿Dónde hay? ¿Puede ser que donde haya golems Hay ámbils? ¿Por algún motivo? Toma Será su retrete Ahí es donde hacen sus necesidades Ah, ah Tiene, tiene... Bueno, no tiene sentido Pero digamos que sí ¿Cómo que no tienes esto en Minecraft, tío? También es verdad que cuando... Que quiero decir Que cuando tienes razón Hay que dártela Porque si en Minecraft Oh, me ha dado el micro en la oreja, tío Ya está Me ha dado el micro en la oreja, dices ¡Qué tordo! ¡Qué tordo! ¡Eh, una araña! ¡Eh, un golema araña! ¿Te imaginas un golema? Seria ¡Eh! ¡Qué empujón más pegado! Uy, es que el agua mal, ¿eh? Sí, el agua, tío Que mal puesta El agua fatal ¡Eh, eh! ¿Qué? Mira, asoma No, 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 no Sí, hombre, para que me tires Seguro que hay nada abajo Mira, mira, me voy, me voy Te vigilo, ¿eh? Te estoy vigilando Te vigilo, ¿eh? ¡No! ¡Eh! ¡Que venías, eh! ¡Ya a tirarme, ya! ¡Eh, no! ¡Ah! ¡Que son nebones! ¡Me encantan! ¡Uh, uh! ¡Hola! No me ha visto Pégale, pégale ¡Eh! Me va que no me ha visto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que voy a o! ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Eh, eh! ¡Pegaso! ¡Hala! ¡Eh! ¡Que pega! ¡Que va a matar! ¡Uh! ¡Que pega súper fuerte, eh! ¡Cuidado! ¡Que nos pasa ahí fe secreto, eh! ¡Pera, pera, pera, pera! ¡Tira, tira! A ver qué hay ahí abajo Habrá otro golem, supongo, ¿no? Ok, vale ¿Se conectan? ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién hay nada? ¿Quién hay nada? ¿Hola? 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 ¿Airon golem? ¿Airon golem? ¡Un golem de creeper! Oye, el creeper es ahí... ¡Dos, dos! ¡Ah, que son demones! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que desflota casi, eh! ¡Uh! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno, ¿me abre? ¿Me abre usted? ¿Me abre? Lo mismo no, eh A ver... ¡Señor! ¿Me abre? ¿Podemos...? ¿Señor? ¿Se puede creer que estoy agachándome la cabeza? La vida real también Sí, yo también ¿Me abre? Gracias, eso es, gracias Ahí está Vale, pues aquí está el golem de diamante Que parece que ha tenido una dura lucha con arqueros Ha tenido un buen banquete Qué guapo ese, eh ¿Cómo estás? Me gusta ¿Cómo? ¿Es la pena que alguien te robara esos diamantes que usas por juevecillos, eh? Se pega el suelo ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! Nada ¿Tanto pega? ¡Holo! ¡Holo que sí, ¡holo que sí pega! ¡Bueno! No me ayudas ¡Bueno! 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 ¡Apare! ¡Ven aquí, guacho! ¡Baja! Le he buggeado, le he buggeado Le he buggeado ¡Pero me da por trollero, tutos! ¡No, hombre, no! ¡Ah, sí, cara! Así es muy fácil Si lo buggea ¿Qué? Vale, voy a decir No me lo digas Yo digo que hay ahí 17 diamantes 20 ¡Hala! ¿20 diamantes? ¿Es un golam de diamante? Yo creí que van a salir 13 o así ¡Ja, ja, ja! Pues que antes salen un montón Oye, oye, oye Oye, no, no, no Porque tengo 13 de carbón Porque antes había 13 de otra cosa Pero no, no, no Muchísimo, eh, diamante Una barbaridad Una barbaridad Pero muchísimo Toreo Pero, pero, muy, mucho, eh Pero increíble, eh Pero mucho diamante ¡No! ¿Habrá de lava? ¿Lava? ¿Lava? ¿Liamante? ¿Lole de lava? ¿Liamante de lava? ¿Lo mato? ¿Lava? Tú sí querías una lava Ven aquí ¡Lávame la osca el soncillo! Ven aquí, tonto lava ¡Liamante de lava! ¡Liamante de lava! Esto no consigo darle Es que además teniendo Teniendo protección 4 Pues como para matarnos, ¿sabes? Te mueres o no te mueres Oye, de verdad Soy malísimo haciendo PvP, eh Debería empezar a practicar Porque me cago en la leche, ¿verdad? ¡Minecraft! ¡Minecraft! ¡Eggwars! ¿Cómo se nota este señor Que jugaba a Eggwars Minecraft en su momento? Minecraft Eggwars Skywars Pixelmon ¡Me cago en la leche! Bueno, Tolero Eh, hemos encontrado Tamina Porque ya la otra Pues está exploradísima ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas quieto ahí? Que me da miedo ¿Por qué? Vamos, chaval ¡Egg! ¡Va a ver! ¿Pero qué es ese? ¿Qué le pasa en la cara? ¡Ja, ja, 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 ja! Dios mío ¡Otra! ¡Ah! 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 ¡Caida de diamante! Pero intentamos matar el de piedra base, ¿no? Sí, a ver qué da ¡Venga! ¡Va a dar tortas como... ¡Ah! 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 ¡Qué bien! ¡Qué guay! ¡Oye, pues, venga, pues, compra pan, chaval! ¡Que me ibas a hacer, eh! ¡Ja, ja, ja! Vamos a poner diamante, chaval Vamos a poner primero ¡Y luego vamos a ponerlo! ¡Sí, es que hay dos! ¡Ostris! Santa María, Madre de Jesucristo Ruega por nosotros, pecadores En la hora Y en la hora Dejame, bro, bro Dejame, pégale Eso es, le he bugeao, le he bugeao Pégale, pégale por mí Pégale por mí ¡Va, bro, va! ¡Va, bro, va! ¡Eso es, pégale! ¡Cuidado, creeper! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Qué palito! ¡Eso es! ¡16! Eso es, bien hecho ¿Aquí que hay? ¡Hay otro buscando guerra! Poro, 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 poro ¡Voy, eh! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Me he matado! ¡Me he sumado! ¡Ostras! ¡Me he pegado la poliza! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Baja, baja! ¡Baja, guacho! ¡Baja! ¡Ven aquí! ¡No, no! ¡Un corazón! ¡Lo mato, lo mato! ¡Mátalo, eh! ¡Mátalo, matalo, matalo, matalo! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡No! ¡Qué asco de juego! ¡Qué asco de golem! ¡Qué asco de todo!